Gracias por su presencia, el que esperaba por tu vida Siempre para solido Con pica mi corazón Sello todo desde el cielo Escucho una canción Y así, siempre para solido Este corazón bendito Este amor es solo y sin querer Mi amor es prohibido Este es muy difícil de entender Este corazón bendito Este es muy solo y sin querer Mi amor es prohibido Este es muy difícil de entender ¡Ay amor! Mi amor es tanta caica ¡Idéntica! ¡Eno malo a gustar! ¡De verdad! Con pica mi corazón Sello todo desde el cielo Nunca escucho una canción Y así siempre pa' de solito Con cuidado corazón Se llevan todos mis deseos Nunca escucho una canción Y así siempre pa' de solito Mi corazón bandido Mi corazón muy solo y sin querer Mi amor es prohibido Se hace muy difícil tanto de él Mi corazón bandido Mi corazón muy solo y sin querer Mi amor es prohibido Se hace muy difícil tanto de él Mi corazón bandido Se hace muy solo y sin querer Mi amor es prohibido Se hace muy difícil tanto de él Mi corazón bandido Se hace muy solo y sin querer Mi amor es prohibido Se hace muy difícil tanto de él Mi amor ¡Idéntica! ¡Oye Felipe Linares! ¡Eso es lo que está! ¡Idéntica! ¡Idéntica! ¡Para tu ser! ¡Rico! ¡Complicado corazón!